Un frondoso árbol se yerga imponente sobre la gran llanura africana, atrayendo a pequeñas y grandes criaturas. Esta es la historia de cómo uno de los árboles más emblemáticos de África, Kigelia africana, hechiza a la vida con sus suculentas y generosas flores sensuales. Arraigados, en estreno, martes, seis y treinta de la tarde, por Panamericana. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más, fragancias irresistibles, limpieza efectiva y eliminación del noventa y nueve punto nueve por ciento de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID diecinueve. Bolívar sabe lo importante que es mantener la ropa limpia y bien cuidada. Y hoy, no solo le damos ese cuidado a tu ropa, sino también a tus manos. Porque las manos que nos cuidan merecen ser cuidadas. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Les preguntamos a dos familias, ¿cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex reinventó los jabones antibacteriales. Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales naturales de la piel con óleo de linaza. Y continúa actuando a lo largo del día. Guau, ¿me das un Protex? Naturalmente. Protex, para la buena salud de tu piel. Descubre también el nuevo Protex Carbon Detox, con efecto detox natural. Amor, voy a la pichanga. Justo haré pollado. ¿Ahorita? ¿Al toque? Por su pollo. Uy, no corté el pollo. ¿Y ahora? Tranqui, ya no es necesario. ¿Seguro? Por su pollo. ¿Trajiste el pollo? El de siempre. San Fernando. Por su pollo. Las mejores presentaciones de pollo son de San Fernando. Por su pollo. El tradicional pollo entero hasta listo para cocinar. 75 años en nuestras mesas. San Fernando. La buena familia. Naciste en un país donde existen diosas rulosas. Onduladas y divinas como tú. Por eso creamos Diosa Rulosa. La nueva línea de cuidado para pelos rizados. Con aceite de coco y vitaminas E y B5. Existirán quienes escondan su belleza. Pero yo ya no soy una de ellas. Amarás Diosa Rulosa. Única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. Te amo. Ve y diviértete. Me llamo Pablo. ¿Y tú? Daniela. ¿Acabas de entrar a la escuela? Sí. Qué bien. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles. Limpieza efectiva. Y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID-19. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina. Porque con sepuma activa, tu lavaza dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. El idiota de Arturo tuvo que mandar a su papi para que lo defendiera. Este martes. Creo que llegó el momento de darle la noticia a Enrique. Por fin. Salud. ¿Qué es esto? Son las grabaciones de los ataques a Elisa y a Mariana. Las que supuestamente hizo el delincuente que abusó de ellas. Victoria. Este martes a las 4 y 30 por Panamericana. Continuamos en el programa, señores. Y tal y como lo mencioné, estamos a las afueras de nuestro canal para poder simular lo que realmente debemos hacer para prevenir y darnos nuestra propia seguridad. Estoy con Luis Quispe Candia. ¿Verdad? Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ambar. Buenas tardes, señor Quispe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Ahora, usted nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer cuando tomamos un taxi, ¿verdad? Sea varón o mujer, ¿dónde o en qué parte del carro debemos estar seguros? ¿Qué es lo que debo de hacer yo cuando voy a tomar un taxi para tener mi seguridad? Lo que hay que tener presente primero, todos los usuarios, en principio de que no tenemos un taxi ordenado. Ok. Es decir, hay taxis que tienen autorización de la autoridad competente en el caso de Lima, de la ATU. Hay otros taxis que tienen el sistema aplicativo que se puede identificar. Y hay un gran número de taxis que no tienen ninguna autorización. Son informales, absolutamente informales, irregulares, ilegales. Y esto también se reproduce en el resto del país, no solamente en Lima. Yo he visto este experimento donde nuestra actriz sube al taxi y se expuso literalmente. De verdad, tengo que agradecer a nuestra actriz que es un muy buen ejemplo y la labor que ella ha hecho de mostrarnos lo que sería el acoso, ¿no? El acoso a personas que toman los taxis a mujeres que se van adelante y que, claro, no saben que ahí no deben de ir para tener seguridad de cualquier situación que pase, señor Quispe. Ciertamente. Por eso es importante, primero, identificar qué tipo de taxi es. Si es por aplicativo, hay que tomar medidas de saber que sea el conductor que está programado, que sea la placa del vehículo que está llegando. Si es taxi que tiene autorización de la autoridad, los taxis tienen en la parte posterior del asiento del conductor la identificación del conductor. Pueden fotografiar. ¿Y dónde se debe de sentar correctamente? Siempre debe sentarse atrás. Si va una sola persona, detrás del conductor. ¿Por qué protege detrás del conductor? Porque el conductor, si es un delincuente, va a sacar un cuchillo o un arma para amenazar a su pasajero. ¿Ya? Entonces, al estar detrás del conductor, no le permite. Incluso puede maniobrar una defensa, agarrar el brazo y doblar. Entonces, lo correcto para el televidente. Siempre. Cuando uno toma un taxi, lo primero que tiene que hacer es sentarse detrás del conductor. Detrás del conductor. Luego, verificar si las puertas se pueden abrir desde afuera. Ahora, los dispositivos de los vehículos es que se ponen un seguro, un dispositivo en la puerta y entonces no se abre desde adentro, permanece cerrado. Entonces, el pasajero debe verificar que se puede abrir la puerta desde adentro. Eso es importante. En un caso de emergencia, puede abrir la puerta. ¿Qué es lo incorrecto? Que yo me siente en este lado. ¿Esto es lo incorrecto? Claro. ¿Si voy sola? Si va sola, tiene que ir siempre detrás del conductor. Detrás del conductor. Ya lo sabe usted. Cuando vaya a tomar un taxi, tiene que ver primero que sea un taxi de una empresa correcta, legal y a la vez. Sube el taxi y usted se tiene que subir detrás del conductor. Ahí es la parte más segura de un taxi para cualquier situación que pueda suceder en un momento. Así es. Así es. Luego, como hemos señalado, verificar que la puerta se puede abrir desde adentro. Luego, es importante también siempre verificar si tiene, si es un taxi autorizado, tiene la placa del vehículo dentro del taxi. Tomar fotografía de la placa, reportar a un familiar que ha tomado un taxi a tal hora. Claro, y se veó que ya el taxista tiene cara de que es de verdad algo peligroso. Inmediatamente reporto dónde me estoy yendo, mando fotos, comunicación. Siempre, siempre. Para prevenir cualquier situación que nos ponga en peligro. Siempre debe reportar. Al igual que el sistema aplicativo permite hacerlo sin necesidad de mayor esfuerzo, pero cuando está en un taxi convencional, es bueno comunicar a un familiar de que ha tomado un taxi con tales características. Ajá. Quiero agradecer al señor, ayúdame producción, al señor Ruiz Kisbeck Candia, presidente de la ONG Luz Zambar, que ha sido muy claro en explicar qué es lo que debemos hacer, señores. Ya lo sabe nuestro especialista. Nos ha dicho que lo mejor que podemos hacer cuando subimos un taxi es sentarnos detrás del conductor por nuestra seguridad. Gracias, señor Kisbeck por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir ya. Nos vamos. Mañana nos vemos. Tres en punto. La tarde aquí en Dilo Fuerte por Panamericana Televisión. Chao, chao.